¿Y qué pasa fanboys de Sony Sandwichera PS4.5? Madre mía amigos, madre mía amigos Sí, lo que estáis viendo en imágenes son fotos sacadas de páginas de segunda mano La cual todo el mundo amigos, repito, todo el mundo está vendiendo su The Last of Us parte 2 Y es que para que veáis amigos que este videojuego ha sido una clara estafa por parte de Sony Y ha engañado a muchísimos usuarios de Sony Pero claro, una vez que lo han probado se han dado en cuenta que el juego es un auténtico timo amigos Un auténtico timo y la verdad amigos, no me sorprende para nada Esto sinceramente se venía a venir O sea, el hecho de que toda la gente iba a devolver el videojuego O iba a vender el videojuego de The Last of Us parte 2 O sea, realmente ha sido un clara último increíble Y dicen que este videojuego, los fanboys de Sony dicen que este videojuego es el GOTY del año 2020 Sí, sí, el GOTY al videojuego más vendido en la segunda mano Para vosotros fanboys de Sony de segunda mano Madre mía amigos, es que sinceramente la verdad no me sorprende para nada Es un videojuego el cual, vale, ha decepcionado a todo el mundo Es un videojuego el cual no tiene modo multijugador online Exacto amigos, es como una puta película Sí, es como una película Una vez que ves la película ya dices ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago con esta película? Me tengo que deshacer de esta película No quiero ver más esta horrible película Y es lo que están haciendo todos los usuarios de Sony y de PS4 Realmente cuando, si es un videojuego bueno, vale Si es un videojuego que marca época Es un videojuego el cual tú te lo guardas, vale Porque le tienes cariño a ese videojuego Porque te ha hecho sentir cosas que otro videojuego no te ha hecho sentir Pero este videojuego queda claro Y evidentemente, vale, que no tiene nada de eso Que es un videojuego como otro cualquiera Sin más, no tiene nada en especial amigos Y ahí está la prueba, ahí está la prueba amigos Todo el mundo está vendiendo The Last of Us Parte 2 Amigos, todo el mundo está vendiendo The Last of Us Parte 2 Claramente ha sido la mayor decepción de esta generación de videoconsolas Pero con muchísima diferencia Pero con muchísima diferencia Realmente estoy totalmente convencido Que muchos de los usuarios de Sony se han sentido engañados Al ver en marcha The Last of Us Parte 2 Se han sentido estafados O sea, realmente esto es muy lamentable Realmente lo que ha hecho Sony con los usuarios de Sony Es muy, pero que muy fuerte Y queda claro y evidentemente Que todo el mundo que estaba criticando The Last of Us Parte 2 Tenía razón amigos Tenía razón O sea, para que veáis las pruebas Todo el mundo está decepcionado Con The Last of Us Parte 2 amigos Y solamente hay algunos cegados fanboys de Sony Que defienden este videojuego a muerte Cuando ellos mismos saben que este videojuego Es una auténtica porquería Que no llega al nivel de uno Del uno, vale, de la primera entrega Ni de coña Que la historia es aberrante Que no tiene sentido ninguno O sea, realmente Me esperaba muchísimo más De este The Last of Us Parte 2 Pero es una historia banal No tiene ningún puto sentido Este videojuego sobraba Vale, The Last of Us Parte 1 Es un juegazo Es una obra maestra Pero este videojuego No le llega ni a la suela de los zapatos De la primera entrega Y es una auténtica vergüenza Lo que ha hecho Sony con los usuarios de Sony Vendiéndole toda esta estafa Y los usuarios se han dado cuenta Una vez que lo han probado Se han sentido timados Y estafados Y lo primero que han querido hacer es venderlo de segunda mano Para recuperar el máximo dinero invertido En esta auténtica estafa Amigos Es vergonzoso Sinceramente Os lo digo Lo que ha hecho Sony con sus usuarios Y bueno amigos Hasta aquí el video Reventar el botón de like Compartir el video Para que toda la comunidad Se entere de esta noticia Dejamelos en los comentarios Si realmente Estéis de acuerdo conmigo Sinceramente Como digo Una imagen vale más que mil palabras Todo el mundo está vendiendo The Last of Us Parte 2 Suscríbete para mucho más Activa la campanita Y hasta el próximo video Fanboys de Sony Sandwichera PS4.5 Adiós